Música En este video vamos a ver como realizar tipos de palmera que puede ser una datilera, puede ser una palmera real y luego como realizar vegetación colgante sobre una pared Vamos a hacer una palmera, datilera sacamos un brazo y de ahí tendemos la forma Música Vamos a armarle ahora el tronco como si recién lo hubieran podado Provocamos sombra ahora Vamos a poner que está aquí ahora Música Entonces el efecto de la luz es importante porque nos ayuda mucho a sentir el volumen Ok, ahora vamos cuando esta palmera ya se extendió demasiado Entonces igual Música Entonces ahora está muy saturada, no se ha podado Tenemos que encontrar esta forma Música Lo importante de la luz es lo que nos ayuda a sentir ese volumen Ahora vamos a hacer una palmera real Podemos auxiliarnos poniendo las guías sobre las que las vamos a dibujar Música A partir de ahí Vamos a poner que quiero poner una aquí Música La forma de la hoja Música 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 Podemos jugar también con la forma de lo que está cayendo de la palma Música Aquí arriba hay otra, bueno pues entonces Vamos a jugar aquí Música Que se vaya hacia arriba Música 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 Tiene una forma diferente el tronco Música Música Unos anillos alrededor del tronco Música Igual vamos a ponerle sombra Música 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 vamos a hacer ahora una pared con unas bugambilias una enredadera también entonces creamos la maleza dejamos caer vamos a ponerle sombra dar una textura a la pared espero que te haya sido de utilidad todo lo que mostramos en nuestros videos te invito a que sigas participando con nosotros para ver los videos de las otras técnicas gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video